En este video veremos la primera parte del grupo de adjetivos del nivel intermedio, en el ejercicio denominado Repaso inglés-español Bienvenido a Talker Team Let us begin Let us begin Odd Extraño Mad Enojado Glad Contento Smooth Liso Used Usado Kind Bueno Annoyed Enojado Mild Leve Proud Orgulloso Solid Sólido Amazed Asombrado Covered Cubierto Colored De color Liquid Líquido Injured Herido Involved Involucrado Retired Jubilado Prepared Preparado Repeated Repetido Engaged Comprometido Confused Confundido Standard Estándar Related Relacionado Talented Talentoso Unemployed Desempleado Determined Determinado Expected Esperado Worldwide Mundial Global Qualified Calificado Located Localizado Organized Organizado Disappointed Decepcionado Educated Educado Old-fashioned Anticuado Living De vida Leading Principal Annoying Irritante Molesto Relaxing Relajante Relajante Frightening Alarmante Embarrassing Vergonzoso Disappointing Decepcionante Fascinating Fascinante Folk Popular Basic Básico Básico Esencial Drunk Ebrio Magic Mágico Academic Académico Automatic Automático Economic Económico Historic Histórico Alcoholic Alcohólico Romantic Romántico Scientific Científico Científico Afilado Rare Extraño Far Lejos Aware Consciente Clever Inteligente Indoor Interior Proper Propio Outdoor Exterior Nuclear Nuclear Familiar Familiar Neat Limpio Tight Ajustado Upset Decepcionado State Del Estado Fixed Fijado Honest Honesto Dressed Vestido Current Actual Remote Remoto Pleasant Agradable Advanced Avanzado Definite Definido Definitivo Latest El último Giant Gigante Immediate Inmediato Innocent Inocente Private Privado Relaxed Relaxed Relajado Silent Silencioso Embarrassed Avergonzado Indirect Indirecto Violent Violento Confident Confidente Unpleasant Desagradable Desagradable Convenient Conveniente Conveniente Experienced Experimentado Odd Extraño Mad Enojado Glad Contento Smooth Liso Liso Used Usado Kind Bueno Annoyed Enojado Mild Leve Proud Orgulloso Solid Sólido Amazed Asombrado Asombrado Covered Cubierto Colored De color Liquid Líquido Injured Herido Involved Involucrado Retired Jubilado Prepared Prepared Preparado Repeated Repetido Engaged Comprometido Confused Confundido Standard Estándar Related Relacionado Talented Talentoso Unemployed Desempleado Determined Determinado Expected Esperado Worldwide Mundial Global Qualified Calificado Located Localizado Organized Organizado Disappointed Decepcionado Educated Educado Old-fashioned Anticuado Living De vida Leading Principal Anoying Irritante Molesto Relaxing Relajante Frightening Alarmante Embarrassing Vergonzoso Disappointing Decepcionante Fascinating Fascinante Folk Popular Basic Básico Esencial Drunk Ebrio Magic Mágico Academic Académico Automatic Automático Economic Económico Historic Histórico Alcoholic Alcohólico Romantic Romántico Scientific Scientific Científico Sharp Afilado Rare Extraño Far Lejos Aware Consciente Clever Inteligente Indoor Interior Proper Propio Outdoor Exterior Nuclear Nuclear Familiar Familiar Neat Limpio Tight Ajustado Upset Decepcionado State Del Estado Fixed Fijado Honest Honesto Dressed Vestido Current Actual Remote Remoto Pleasant Agradable Advanced Avanzado Definite Definido Definitivo Latest El Último Giant Gigante Immediate Inmediato Innocent Inocente Private Privado Relaxed Relaxed Relajado Silent Silencioso Embarrassed Avergonzado Indirect Indirecto Violent Violento Confident Confidente Unpleasant Desagradable Desagradable Convenient Conveniente Experienced Experimentado Innocent Ex Meditation Gracias por ver el video